Diga eso de que en Cataluña estamos en una situación de distensión. Bueno, no hace más que repetir el argumentario de Ferraz o de Moncloa, como lo queráis decir. O sea, es una mentira como una catedral de Burgos, porque tenemos a esta gente, al separatismo, subidos tirados al monte, siguen hablando de genitalidad republicana, siguen haciendo feos al rey, siguen hablando de que lo volveremos a hacer, siguen incumpliendo las sentencias de la justicia, como la reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con respecto a repartir los exámenes de selectividad en castellano. Por lo tanto, aquí no hay ninguna distensión. Aquí lo que hay es una bajada de pantalones por parte del gobierno de España, porque el separatismo sigue en sus trece y no ha cedido ni un solo ápice. Aquí, en todo caso, lo que habría que distender sería un poco la presión de ese rodillo nacionalista excluyente hacia más de la mitad de la población de Cataluña, ¿no? Por supuesto, pero es que aquí ha vuelto a pasar lo de siempre que el gobierno de España, como ya ha pasado con Felipe, como ya ha pasado con Aznar, como ya ha pasado con Zapatero, como ha pasado con Rajoy y ahora con Pedro Sánchez de la manera más grave, por supuesto, porque lo de los indultos es lo peor que ha pasado en los últimos decenios, pero estamos tan acostumbrados los catalanes que no somos separatistas a que el gobierno de España nos use como moneda de cambio, que por lo tanto no es que haga falta que se distengan con nosotros, es que bastaría con que nos hicieran un poco de caso y nos escucharan, y descubrirían que entonces hay una Cataluña muy diferente a lo que el separatismo vende. ¿Por qué tienen tanta prisa en conceder los indultos a los sediciosos? Bueno, porque estamos en verano y si lo concede ahora, supongo que piensan que la cosa quedaría desapercibida. También hay un factor añadido. Justo después del verano empieza lo que es el ciclo de la locura en Cataluña, que es en la diada, el 1 de octubre. Hay un mes ahí muy raro en el cual si esta gente, digamos, los presos separatistas siguen en prisión, les digamos serviría un poco para elevar la temperatura. Y supongo que lo que quiere hacer el PSOE es llegar a ese ciclo, al ciclo de la diada, al ciclo de las movilizaciones separatistas de septiembre y octubre, ya con ese tema resuelto según su leal entender. Claro, el problema es que eso no va a bajar en absoluto la crispación, porque el separatismo vive de la crispación. Por lo tanto, aunque el PSOE piensa que soltándolos antes del día de la diada y del 1 de octubre van a conseguir tranquilidad, no la van a conseguir. Van a seguir con lo volveremos a hacer y con sus mensajes de odio y rupturistas. Pero bueno, claro, en Moncloa tienen una estrategia y a Pere Aragonés y a Carles Puigdemont tienen las suyas. Es decir, que no tiene razón Pedro Sánchez cuando dice que conceder esos indultos lo que nos traerá será una calma en ese furor de los separatistas, sino más bien al contrario. Será el primer paso para que continúen con su extorsión, a ver qué más sacan. Si Pedro Sánchez quiere conseguir los votos de Esquerra Republicana y de Bildu en el Congreso, a menos que no nos tome el pelo. Me explico, los indultos son solamente para eso, para que Bildu y Esquerra en el Congreso le sigan prestando apoyo. Todo lo demás son gilipolleces, son cortinas de humo y son mentiras. Ya está, ni distensiones ni nada de nada. El separatismo no ha cedido nada, no ha habido una negociación, porque en una negociación uno cede. O sea, si dijeras, bueno, yo te doy los indultos y tú a cambio, pues vas a aceptar la Constitución, vas a dejar de molestar al rey, vas a aceptar que España es un país democrático. Pues bueno, yo seguiría pensando que no hay que negociar con el separatismo, pero al menos podrían vender que ha habido una negociación. Pero aquí no ha habido una negociación, aquí ha habido un paripé. Aquí hay Esquerra y Junts, que no han cedido ni esto, y Sánchez, que para conseguir los votos en el Congreso de esta gente, pues lo que hace es ir cediendo y ir cediendo. Aquí no se ha negociado nada. Aquí ha habido un tragala constante del separatismo hacia Moncloa. Y el problema es que Moncloa lo que ha hecho es escuchar a media Cataluña, la Cataluña separatista, y a la otra media nos ha puesto a su merced, porque la impunidad que están consiguiendo esta gente va a hacer que se embalentonen y, digamos, si hasta ahora nos ignoran, ahora nos van a masacrar. Una cosa más, Sergio. Tengo entendido que en el catalán estáis preparando la publicación de un libro que lleva por título Los catalanes sí tenemos rey Felipe VI. ¿Es así? Exacto. Estamos haciendo una campaña de crowdfunding en la plataforma ConfundMe porque queremos demostrar, bueno, es que, por ejemplo, lo que está pasando estos días es que es impresentable que el gobierno de Cataluña esté, gobierno autonómico siempre, por supuesto, esté ninguneando al rey, pues intentando no acudir a los actos a los que el rey viene a Cataluña y, por lo tanto, ante el mantra separatista falso que dice que no van porque dicen que los catalanes no tenemos rey, queremos hacer un libro de testimonios de catalanes que digan, sí, sí, sí que tenemos rey, nos estamos muy orgullosos y nos encanta que además sea Felipe VI. Por lo tanto, sí, sí, quien pueda que vaya a la plataforma ConfundMe o que vaya al catalán.es y a eso informamos porque queremos hacer un libro bonito, un libro con testimonios y un libro valiente de gente que diga el rey está en catalán como gallego, como vasco, como extremeño, como andaluz, estamos orgullosos de él y lo queremos porque lo del separatismo, estas mentiras son terroríficas. Don Sergio Fidalgo, director del catalán.es, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Al contrario, gracias por todo el trabajo que hacéis, la cobertura que nos prestáis porque sin gente como vosotros la batalla en Cataluña está perdida. Hace falta que en toda España se sepa lo que está pasando aquí. Pues nosotros vamos a seguir contándolo. Venga, Sergio, hasta luego. Buenas noches. Alex, ¿cómo lo ves?